Amigos, estamos en Zinzunzan y vean quién viene aquí atrás. La abuelita de Elia. Ella misma. Para los que preguntaban que dónde estaba, aquí está atrás. No más que nunca se asomó. Aquí está mi mamá también. Y la abuelita Rosy. Sí. Les digo que nos encontramos aquí en Zinzunzan porque hoy se termina el novenario de Tania Eli Seras Quiris. Hoy se termina el novenario. De hecho, nos habló la señora Catalina. Me habló desde temprano. Me dijo que quería que viniéramos, que me trajera a la señora Delia, a mi mamá, a Yuli. Pero Yuli, como no ha abierto estos días, dijo que ahora sí iba a abrir. Porque ya se siente un poco mejor. Yo también ya me siento un poco mejor. Por eso ya ando acá. Nos dijo la señora que vinieramos a comer y que pasáramos un rato con ellos. Y pues hoy es el día. Hoy estamos aquí presentes en el último día del novenario de Tania Eli Seras Quiris. Ahorita nos vamos a bajar. De hecho, ya se están preparando la señora Delia y mi mamá. Ya se están poniendo los cubrebocas. Ya. Bueno. Pues vamos a pasar porque de hecho ya está llegando gente aquí al lugar, a la casa de la señora Catalina. Bueno amigos, ya terminamos de platicar ahí con la señora Catalina. Aquí viene la señora Delia todavía. Allá está escondida apenas y se ve. Aquí no estoy escondida. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Acá está mi mamá todavía. Sí, aquí estoy todavía. Y ya ven que el otro día que pasamos no estaban. Ya lo vi por ahí que anda caminando. Ahorita vamos a pasar para entregarle ahora sí el apoyo que teníamos pendiente de Sergio y Emi. Pues vamos a ver si está. Vamos a ver si está. Pues ahí está. Ya me escondí. No, es que te voy a traer los síntomas. Pues se me olvida. Porque sí vas a decir que lo de la vacuna te atontó. Porque así naciste. Eso sí pues. Pobrecito. Fue un poquito de todo. Me afectó algo. Bueno, pues vamos a bajarnos para ver a Adrián. Y la otra. Ya soltaron al pastor belga. ¿Sí es pastor belga, da? Sí. Él, él sí. Y cuándo está. Y cuándo está a aventar. Porque tiene la cara bonita. Y esto está cruzado. Sí, es pastor belga con un labrador. Es muy amistoso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Eso es bueno. ¿Y ese pastor belga se lo regaló o no lo compró? Lo compró. Oh. ¿Es de su esposo? Sí. Pero bien caro. Esto se nos canta. ¿Está bonito el perro? Está bonito, sí. Sí. Está chiquito todavía. Pero está chiquito. Sí, pues tiene meses, ¿no? Sí. Ocho meses. Ocho meses. Tecuanímente. Sí, pero no está tan grande. Ecuani. ¿Qué significa ecuani? Tecuaní es... Ah, tecuaní. Jaguar. 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 Es este lengua purépecha. Tecuaní. Creo que es en maya. En maya. Tecuaní. Hola. ¿Cómo estás? Tecuaní. Bien. Qué bueno. El otro día vine a buscarla, pero salió una muchacha, no sé quién era. Sí, es mi cuñada. Es su cuñada. Sí. Oh. Sí, me dijo que no estaban, que se habían ido... Que habían salido. Sí. Sí, se fue. Se fue. Se salió a otro parque. Sí. Oh, está bien. Sí. Andaba con su papá. ¿A quién? Adrián. No fue con mi sogra. Oh, se fue a ayudarle. Sí. Oh, está bien. Sí. Sí. ¿Cómo has estado, Adrián? Bien. Sí. ¿Y si le has echado ganas al estudio, no? Sí. Sí. ¿Te gusta estudiar? No, pero no por eso tiene que dejar de estudiar. No, pues qué bueno para que no se le olviden las cosas. Sí. Como yo ahorita estaba diciendo que ahí estaba, ya de ratito dije, vamos a ver si está. Vamos a ver si está. Y lo acabo de ver. Vamos a ver si está. No, pues sí está. Ya, pues déjeme decir eso, pues. Ya tonto. Si ve que lo de la vacuna todavía está. Ya tonto. No, es que apenas está circulando la dosis. Está haciendo efecto. Sí. Sí, no, pues está. Sí, ayer pues. ¿Y qué sientes? Ya ahorita nada, pues la mañana me dolió mucho. Se le ven los ojos, ¿verdad? Sí. Se te ven así como que. Sí, sí. ¿Sí le dieron los síntomas? Me dolió el cuerpo y la cabeza. Sí. Sí. Y sí también me dolió la cabeza, el cuerpo y me sentía bien cansado. Náuseas. Sí, yo también me sentí muy cansado. Sí. Feísimo. Sí. Nada más lo que pude tomar fue el paracetamol. Ajá. Y sueros. Fueron lo único que podemos. Mira, ahí tiene una mata de pasiflorina. ¿De qué? Pasiflorina. Ahí se le ve una granadita. ¿Verdad que sí? Es para los nervios. Ajá. Sí, sí. Es para poder dormir bien, relajarse. Así que, relax. Es como la otra planta, pero esta no es ilegal. No, esta no es ilegal. Esa relaja. Esa relaja. No, pues qué bueno. Es muy amistoso el perro. Sí. Tecone. 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 Tecone, ve. Le dijeron que son muy sociables o... Sí, son inactivos y... Sociables. Sociales también. O son agresivos. No. No. Yo creo que cuando no conocen o ven que hacen daño o que... También depende, ¿no? De cómo lo... Ah, de cómo lo... Lo eduquen. Lo eduquen. Sí. Me había comentado que estuvo viendo lo de las terapias de Adrián, ¿verdad? Porque yo le había dicho que preguntara. Sí, pregunté en Pátzcuaro. Ajá. Este... Me dijeron que la primera consulta para hacerle la valoración me sale en 180. ¿180? 180. Ajá. Y ya las terapias ya salen en 30 pesos cada... No es tan caro. No, no es tan caro. En la colonia de Endera. No, está en... Ahí por Ibarra. Ah. Por Ibarra. No, no sé dónde. Ajá. Yo creía que ahí es donde... Es como una terapia. Es una privada. Ajá. No, yo la verdad no he ido ahí. No, ahí. No. Sí, pero ahí está. Ahí en la escuela luego está un... Un lenteado así grande. Ajá. Ajá. 180 la consulta y 30 pesos ya las terapias. Y las terapias serían diario hasta que vaya la consulta. Ajá, te dicen. Ajá, ya la doctora. Eso ya dependiendo de la consulta, lo que le diga la doctora. Dependiendo de la gravedad del asunto. Sí. Ya la doctora ya me va a decir ahí. Sí. Ah, pues qué bueno. Ajá. Pues le veníamos a traer un apoyo a Adrián. A Adrián. Sí. Sí. Un apoyo que se lo mandan de todo corazón y que sigue estudiando. Sí, gracias. Son mil... Muchas ganas. Mil siete pesos por parte de Sergio y Emi de California. Muchas gracias, Sergio y Emi. Sí. Muchas gracias que ya se les falla. Sí. 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 Hay muchos zancudos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿No te da miedo que haya un animalillo en tanto sacatonar? Sí. Sí, cuando hace calor sí da... Sí. Sí da miedo. Sí da miedo. Sí. Es que vean porque está rodeado de mucha hierba. De maleza ahí. Sí. Sí, de mucha maleza. Sí. Sí. Sí, pero ustedes no pueden limpiarse porque no es un pedazo, ¿sí? No es tuyo, ¿verdad? Es el terreno de otra persona. Sí. Y no se tienen que encargar de limpiarla. Sí. Es que un animalillo puede limpiarse. Se puede, sí. Y a la niña se le queda con la coro, sí. Sí. No vino el que te trae dulce. Mi suegro es el que le ofrece paletas. El que trae, siempre anda, compran sus bolsas de paletas. Sí. Y a todo mundo le da. Sí. Y si llega a darle dulce también usted o no más a... Sí, a todo mundo, a mí también, a todos los sobrinos. En la calle ven niños y le dicen, ven niños, la mamá quiere hacer una paleta. Sí, yo desde que me acuerdo cuando iba a Santa Clara a mí me ofrecía paletas. A todo el mundo le da y más cuando ve señoras con niños y les dice, ven, venga señora, venga para estar le dando a nadie. Me empezaron a ladrar porque ahí viene un caballo y un perro. Y otro perro. Sí, esa blanca llegó solita. Es la que dijo la otra vez, era que había llegó solita. Tuvo perritos, ajá. Y aquí se quedó. Sí. Es que le dieron de comer, ¿no? Por eso se quedó aquí. Sí. Sí, nomás que no dejen que se multipliquen tanto porque... No, usted te va a hacer un perrerío que no vas a hallar ni cómo alimentarnos. Al rato va a estar con don Roberto. Está esterilizada la perra. No, pues qué bueno que sí, se han hecho responsables porque sí, es indispensable muchos perros, ¿no? Ya no pasó nada. Ya no vamos a nadar en la calle. Sí. ¿Y qué estaban haciendo ahorita? Vamos a comer la perra. ¿Ah, iban a comer? Ay, disculpen. Ya las entretuvimos. No, está bien. ¿Le gustó mucho el perro o qué? Pues mira, es que se ve muy amigable. Se ve bien, así como bien, mansito. ¿Cómo se llama? Tecuani. Tecuare. Tecuare. Tecuani. Qué bonito perrito, mira nomás. Ay, qué bonito. Sí, está bonito el perrito. Bueno. Está chiquito. Sí. Bueno, pues los dejamos ya para que se metan a comer porque... Sí, está de mucha hambre. Me imagino que ya deben de tener mucha hambre. Sí. Ese apoyo que te acabo de entregar, como te digo, es Sergio y Emi de California. Muchas gracias, Sergio y Emi. Ok, es para que sigas estudiando y le eches muchas ganas. Te quieren ver triunfar. Bueno, te queremos ver triunfar. Sí. Y hagas una oración por ellos para que Dios los socorra y sigan apoyando a gente. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues nos vemos. Sí, adiós. 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 Nos vemos. No, ya no. Adiós. 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 Ya me anda tomando el perro. Adiós. 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 No quiere. No. Adiós. Ya te tumbó el dinero el perro. Ándale. ¿Ya te lo tiró? Sí. Bueno, nos vemos. Adiós. 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 Pobrecito Pendejo No creía que así te pasó No, la estaba grabando a ver que decía Pensé que me iba a decir Este pendejo ya se durmió Pobrecito, vea que pendejo Doña Delia Retoque, retoque y va a salir el nombre Bien retocado ¿Qué cosa? ¿Pedro se irá a ir ahora? No sé Le hablo Para si se va a ir ¿Qué? Es que la estoy grabando ¿Qué? ¿Qué cosa? Le digo que si Le invito a las papas o a los elotes ¿Sí va o no? Sí 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 va Más que me voy un poquito para acá pues Para que se vea Sí, sí, sí Vale pues, no quiero fallas ¿Qué tiene? Te estoy escribiendo aquí los nombres Mira Ah, sí, cierto Ya ves Muchísimas gracias a la señora Delia que me recordó Era Este Hace un momento que estábamos ahí en el En el novenario de De Tania Eli Elitania 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 Eh, nos encontró un señor Saliendo ya de ahí de la casa de la señora Catalina Y nos dijo que le mandáramos un saludo a la familia Molinero De Tacoma, Washington A Giovanni y José Guadalupe De parte de su papá Saludos Muchísimas gracias por ver los videos Ahí cuando salimos Ahí estaba el señor Sí, ahí estaba Ahí nos estaba esperando Mucho gusto verte A todos Porque iba a contar el saludo para sus hijos ¿No? Sí, que están en Tacoma, Washington Que dice que ven los videos Muchísimas gracias Porque no se los pierden Ahorita vamos a llegar ahí a A la casa Porque Yuli sí está vendiendo el día de hoy Eh, se estaba sintiendo un poco mal La verdad Yo ahorita que estábamos ahí con la señora Catalina Me estaba sintiendo un poco mal Con muchos escalofríos Pero Nos dio de comer este Pozole Pozole muy rico ¿Sí le gustó? Sí Amas, salió mucho Yo ya no había más Yo dije No me lo termino Sí, es que nos sirvieron en un En un plato hondo De los que venden ellos Y estaba Se veía chiquito el plato Ajá Pero pues estabas ahí Dale, dale Y no se acabó Y yo la verdad Por los síntomas que tengo Pues no No me daba mucho apetito Nada más me comí la mitad Y de hecho nos pusieron Para llevar este En unos vasos térmicos grandes Eh Le dio a mi mamá Le dio a la señora Delia De hecho de ahí me va a dar poquito Mamá para darle a Yuli ¿Verdad? Sí Sean compartidas por favor No sean envidiosas Sí Aunque estén a dieta Sí Aunque estemos a dieta Estamos entrando Duro y macizo No, sí Ahorita entonces Vamos a llegar ahí Con Yuli Para que nos despache Unos elotes y papas Yo se las voy a invitar A la señora Delia Y mamá si quiere Ahí también se los voy a invitar También, también quiere Sí 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 porque desde ayer Sus hermanos quieren elotes Pero porque Yuli Se sentía mal Pues no No abrió Eh Muchas gracias A la familia Molinero De Tacoma, Washington Giovanni y José Guadalupe De parte de su papá Que lo vimos Allí en Sinsunzan Eh Iba entrando al novenario De la De Tania Eli Tania Eli Elitania 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 Imagínese yo Que sentía adentro Cuando me dijo ¿Tú eres Jorge Lucas? Sí Sí Oh Yo quería pasar De incógnita Sí Pero ya no se puede Pensé que me iba a decir Oye ¿Tú eres Jorge Lucas? Sí ¿Y tu parte del pozo? Ah No Pero muchísimas gracias Al señor Saludos A Tacoma, Washington A sus hijos Y también saludos A Al señor Arturo A la señora Patricia A la señora Catalina A toda su familia Que nos atendieron muy bien Hace rato que estuvimos ahí con ellos Más adelante dijo La señora Catalina Que ella va a agradecer Ahorita dijo Que todavía no es tiempo Que sí va a esperar Pero Este Pues nosotros la entendemos La vamos a esperar Aún está viviendo el duelo Sí Es muy difícil Y Más adelante Estaremos pasando De hecho ya Este En ese momento Pasamos ahí con Adrián Porque ya ven que el otro día No lo No lo habíamos encontrado Pues vámonos a los elotes Y a las papas Y a preguntarle a Julie Cómo se siente Porque Se estaba sintiendo un poco mal Pero aún así Se quedó con su prima Para vender los elotes Sí Saludos Saludos Bendiciones Bendiciones a toda la gente Sí Mande saludos Usted que Saludos Y ya tiene rato Que ya tiene rato que no salen los videos Saludos a este niño Jamás me invita Pero hoy me invita ¿Por qué dice que no le invito? No estoy balconeando Me invito hoy Yo vengo con muchísimo gusto Cada vez que me invita Si he salido tres veces Si he salido tres veces Es porque Tres veces me ha invitado Es que cuando le digo Dice Si vienes por mí O si me llevan Y ya ve que mi cerebro La otra vez dijo No pues ven por ella Pero pues es No no se puede Yo lo entiendo Está retirado hasta donde vive La señora Delia Yo lo entiendo Que también el tiempo Pues sí A premio O sea que tienes el tiempo contado Luego a veces Para hacer lo que tienes que hacer Sí de hecho No mamá Porque me gusta hacerte desatinar Muchacho pendiente No pues me hace desatinar Sí Me hace Me hace decir muchas palabras Para Para no quedar mal yo Me pone en jaque Me pone en jaque Y luego ahorita Como traigo los síntomas Está en la cabeza así Sí Pobrecito Ya no me dolía Y ahorita me empezó a doler Nació tontito Y ahorita le está echando La culpa a la vacuna Es que la vacuna Fue con lo que se complementó Lo tontín Bueno Pues vámonos allá con Yuli Ahí a lo mejor Iba a estar mi suegro Porque anda ayudándole A mi cuncuña Pau A pintar Ahorita vamos a ver Si está ahí Adiós Adiós Bueno pues lo prometido Es deuda Aquí está Gabriel Aquí está la señora Delia Está mi mamá Y está ya una fiel cliente Del negocio De Yuli La señora Rita Nomás que la agarramos comiendo La voy a dejar en paz Porque luego se chivea ¿Cómo te sientes Yuli? Ahorita ya bien Pues me puse a hacer Quierter Y con eso se me quitó Ya ve Ah entonces lo que me hace falta Es ponerme a hacer ¿Qué hacer? Ayudarme Ayudarme Y pero que crees Tengo que llevar a doña Delia ahorita No pero ya espera Tu papá Se irá a quedar O se irá Y yo creo que se va a quedar ¿Sí? ¿Ya tiene días que se quedó? Sí No, nada más se quedó noche Ante noche Sí durmió ya Ah, tiene los días contados ¿Eh? De la otra semana Se quedó una noche Mira, ya progresé poquito Ahorita te enseño Que me compré A ver ¿Qué te compraste? Espérame, ¿eh? Déjame terminar A ver Yuli Está muy emocionada Quiere mostrar algo Yo les iba a decir ¿Qué hacen con la cáscara de la paja? ¿La tiramos? ¿Sabes qué se hace? ¿Qué? Si agarran Se les pone sal Se les escurren bonito Se ponen en aceite Y si hacen unos chicharroncitos Como no se imaginan ¿Sí? A poco Yo lo que he hecho Es que las he guisado Guiso, acitrono, cebolla Y tomate y chile Y luego las pongo a caer Y se hace un guiso De cascarita De papa Porque la cáscara Tiene muchas propiedades De hecho Ya se estoy pensando ¿Por qué no nos dijo antes? Ya tenemos días tirándole Esta noche me acordé Y les voy a comentar Pero como no abrieron Ya no comentó No, ya no puse Sí, es que nos estuvimos sintiendo Muy mal ¿Eda, Yuli? Todavía hoy en la mañana Sentía que me iba yo Se le pone salcita verde Porque te le cuenta Muy sabroso Te queda Así es de que Ya no desperdicien Todo es comible Ya no desperdicien La cáscara de la papa Acaba de pasar un apagón ¿Alguien? No sé si nomás ¿Se apagó la luz? No sé si nomás aquí Ah Se está yendo y viniendo Sí, no, porque yo estoy viendo acá los alambres No está en bloque No No, no es temblor Está todo bien ¿Se va la luz? Sí Y cuando se va la luz A veces es por cuestión de temblor Ah, se está yendo Yo creo no se está yendo y viniendo No, yo creo que Si pasó fue muy ligero El cable se está moviendo No, se va a haber ido y venido Dijo ahora sí Si es que Ido y vuelto Ido y venido Ando bien distraído ahora La mamá y la papá Pregúntale La mamá y la papá Es que también en un video No sé si la gente lo vio Pero también dije La mamá y la papá No, están jugando a la mamá y a la papá Ah, de hecho fue aquí Cuando estaba con el señor Ismael Ah, de hecho Sí llegó el señor Ismael Y me trajo el tapete Un tapete más grande Y yo se lo compré Le dio un poco más de dinero De lo que él pidió Me pidió 130 Ah Y le di 200 Sí, yo lo tengo Y yo tengo ese también Mira Míramelo Ahora eres la que está más rápida No me vayas a quebrar Lo de tan fuerte A ver, bájate tanto del cubrebocas No ¿Por qué? Sí, sí, sí No, pues así ya más rápido Estás muy feliz entonces con eso Un trajo chino Un niño de por aquí, un vecino Un vecinito ¿Dónde está? Que vende su mamá Yo tengo ese también No, yo creí que de muy amable Y de muy buena gana Había dicho Toma Yulita lo regalte No, 229 me costó ¿Cuánto? 229 pero ya me ahorro Mucho ¿Me ahorro, Jalí? Sí ¿Hay una que me hicieron otra vez? Sí, pues la otra vez me salió un dedo ahí en vez de salchicha Las cuchillas Tiene que hacerlo derechito Te está hablando una experta en papas fritas Dígale, dígale Todo el peso de la ley O sea, necesiten una mesita más bajita para que pueda Es todo Bueno, aquí los pajaritos que se empiezan a hacer Adiós, doña Rita Ya te iba a hacer una broma Ay, que quede bueno, muchísimas gracias Ahorita vengo a pagar, eh Los síntomas de la vacuna están haciendo efecto Ándale, papi Ándale Es lo más importante Que se vaya a llenar Me falló Me falló A ver Porque donde te cortes Donde le hagas con el dedo y te cortas Luego así No sé si deben pasar Ya cayeron dos Quiero recalcar que las papas son muy frescas Ay, yo también De hecho, ahorita he vendido como exactamente cinco platitos Rápido entonces Y dos elotes Amor, dijiste que estaba bien limpio el clima Y va a empezar a llover ¿Dónde me puedo sentar? Sí ¿Dónde me puedo sentar? Yo también lo bueno es que llegases tú Porque le dije a mi papá Papi, ¿me pones la luna? Me dice No, es que estoy lleno a los niños ¿Ya? ¿Ya está chispeando? No, es que por eso dijo que estaban orinando en los parques Mira, ahí está el grito ¿Sí? ¿Quién es? No, te oyó Mi suegra ¡Suegro! ¿Qué gritos? No te oyó No Es que grité medio histérico para que volteara Pero ni así Ahora sí A ver, dicho, es una loca Ven que llega y no me dice ni cuántas quiere ni nada Hasta el último Por eso la dejo hasta el último Bueno, yo te dije No es mi camino y ya lo hice ¿Ah? ¡Ahh! ¡Va a meter, abuelita! ¡Va a querer este! ¡Va a querer este! ¿Cuántas va a querer? ¿Yo se le invito? ¿Las papas o el elote o elote y papa? Un elote ¿Un qué? Si es un elote que sea amarillo Amarillo Papi, préstame el celular Te lo a un papi ¿Cómo lo quiere, abuelita? ¿Para qué? Pues así Te lo hicieron mis chiquitos Se encogieron Este es para Gabrielito Te echaron según uno de pilón Fue para compensar la mitad de uno de esos Ni pilón me echan ¿No te echaron pilón? No, mamá Este es de tope, abuelo ¡Abuelo! Ah, ya salió mi abuelo y me volteó ¿Y no volteó? No Bueno amigos, pues ahorita Vamos a... Ahorita voy a llevar a la señora Delia Para que se despida Y también voy a llevar a mi mamá En un momento nos vemos ¿Cuánto le... Bueno amigos, pues ya se terminó la vendimia Yuli ya acabó todo Ya acabó los elotes Ya nada más está esperando a que... A que despache a la señora Delia Aquí está Gabriel, se acaba de caer hace rato ¿Te dolió? Sí se cayó fuerte Aquí está la señora Delia todavía Está mamá Ya vamos a despedir el video Digan adiós Digan adiós Adiós Nos vemos Bendiciones, bendiciones Adiós Adiós a toda la mamá Despídete amor Nos vemos Hoy tuvo mucha suerte Porque vino mamá Y la señora Delia Aquí estaba mi suegro También se acaba de ir Porque le fue a llevar unos papas a Pau Y pues ya está preparando todo Ya se acabó Nos despedimos A descansar A descansar Adiós 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 Gracias.